Rosario Robles, aspirante a la gobernatura de Sonora por el Partido Político de Fuerza por México, firmó la adhesión a la agenda política LGBT en Sonora y se comprometió a dar seguimiento a cada uno de los puntos que le integran. Carlos Ernesto Zatarain, candidato del Partido Encuentro Solidario, se reunió con simpatizantes, ciudadanos y comerciantes en el municipio de Pitiquito, donde se comprometió a devolver la seguridad a las calles de la entidad. Por su parte, Ricardo Burz Castelo, candidato por Movimiento Ciudadano, realizó actos proselitistas de campaña en municipios del sur de Sonora, como Álamos y Navojoa, donde se reunió con jóvenes y se comprometió a crear mejores condiciones para ellos, así como generación de empleos. En tanto, Cuauhtémoc Galindo, delgado candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, realizó su gira por el noroeste del estado de Sonora, donde visitó a comerciantes y se abordaron temas de economía, transporte, comercio y turismo. Alfonso Durazo, aspirante a ser gobernador de la entidad por el partido de Morena, estuvo en Magdalena de Quino y visitó el sepulcro de Luis Donaldo Colosio, donde reiteró su compromiso de renovación y rechazó un gobierno lejano a los ciudadanos. Azteca Noticias.